Porque soy compositor y me gusta componer la raza pariente Para toda mi gente de Michoacán llevo con todo respeto Y este merece otro trago y la llegamos a mi entorno Salud Michoacanos Crecí en un barrio pandillero donde respetabas rangos La palabra tenía peso, se danzaban los guapangos Ahora vienen dos, tres changos que ni se pegan el tiro Voy a decirle que es palen que un verdadero gallo giro Para el cerebro en suspiro recordando a Michoacán Pican andando malillo, puchando clonazepa Si te suben a la RAM saludas a Prometeo Entre puro cara rota la corona es del rey feo Fue pelada llegar al telón, entre yolos y puro pelón Pura clica pesada Simón y te pica si está malillón Porque quiere la cura el cabrón, no le importa ningún rapejón Y el que todo el barrio grafitió lo que quiere es cagar el palo Así los años de ese tiempo donde usted jamás creó Sus tiempos son la moda donde el órgano creció Así en la vida, nosotros cuidándonos de la tira Ahora los freysas rapean y su papa es quien los cuida Soy de la gente de diario que disfruta del hip hop Yo crecí entre vatos locos, esclavos del callejón El bloque, el dark y la chopa fueron mis mentores bro Los nuevos ya no conocen lo que es el respeto home Sus entre business cuetes locos se forjó el pinche pelón La banqueta tiene reglas que no puede romper bro La flaca me está acechando las pacas multiplicando Los problemas van creciendo mientras crecen más los fajos Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los cabaleros Porque somos bandidos